Hola, muy buenas. Esta es la primera vez que voy a narrar un video de este estilo. Y vamos allá con esta skin de Nier Automata de Nier Automata de Nikkei. Obviamente el más tengo un tiro. Creo que tiene suerte. No importa mucho. A ver si no es que... No mira, pero no lo duro. Bueno. Se intentó. Para conseguir más fechas hay que pagar. Y pues obviamente no. Obviamente no voy a copiar. Vamos con la reclutación o reclutaciones. Como se diga aquí. Vamos por la... La Nier. Vamos con la 2B. Creo que se llama. Y... Vamos a ver que tal. Ojalá salga. Y aquí tenemos una. Y bla bla bla. A ver que tal. Obviamente voy a cortar las partes. Ojalá. Voy a meter la parte donde se abre todo. Donde se ve las... Siluetas moradas y doradas. Para que... Hagan un poquito más... De emoción. Porque si no así... Cuando se ve si me salió algo luego no. Y por el momento se ve que no. No. Repito. Puras. Extreme. Anormal. ¿Quién es? Ah, sí salió. A la 2B. Ah, pues sí, se llama 2B. Bueno. No me costó casi nada. La verdad pensé que me iba a gastar todas las gemas y no me iba a salir, pero pues tuve suerte, la suerte estuvo de mi parte. Y pues a ver qué tal, voy a tirar otra con los hechos tickets que me quedan. A ver cuánto me cobran los dos restantes, creo que son 600 si no me equivoco. A ver qué tal. Se me salió otra vez, estaría bien. Con una estrellita me conformo. No estoy dudando, si o no, si chiquisa madre. Vamos a ver, esperamos a que acabe. No sé por qué no tengo tanta emoción, pero bueno. Vamos. Cargando. La parte es donde ya la voy a waitir. Y ya continuando, voy a waitir toda la intro de la suma para que haya más emoción. Tengo videos. Neon. Una amiga. Hema pourtant. T supper. No sé cómo salía. Otra vez, no normal. No sé cómo salieron. Se la salió otra vez. Venga, pues bueno, dos veces, no está mal, y con tickets, bueno, pues ya, con el que me despido, espero que no nos haya gustado, nos vemos, gracias por ver, espero que no hayan tenido suerte si es que juegan este juego, si no pues igual, suerte, bye. ¡Gracias!